Mi caso es un poco diferente porque yo represento a un proyecto de USAID que está con una temporalidad de dos años con los que estuvimos trabajando con las organizaciones a diferencia de mis predecesores que espero que sigan durante muchísimo tiempo más trabajando en los diferentes países. Nosotros como proyecto tenemos dos áreas en las que hemos estado trabajando. La primera que es la parte de cadenas de valor y la segunda que es el tema de facilitación al comercio. Ayer hablaba de las diferentes ponencias de lo que se tarda en llevar los plátanos de Guatemala a Panamá lo que nos tardamos en llevar el tema de los vegetales mixtos el problema en las aduanas, etc. Es lo que abordamos nosotros en la parte de facilitación de comercio. Pero centrándonos en lo que sería la parte de cadenas de valor. Nosotros vimos de diferentes maneras antes de empezar a trabajar con organizaciones en específico a identificar algunos problemas que ya lo mencionaron que tampoco es nada novedoso pero lo vimos en la necesidad de validar que eso sucediera. Las organizaciones de productores necesitan a claras luces mejorar su tema de gobernanza que es algo en lo que hay que trabajar. A mí me tocó que ir de banco en banco, de organización en organización a intentar llevar las cooperativas a bancarizarlas, a financiarlas. Y los bancos, ¿qué era lo que me decían? Es que yo no trabajo con cooperativas. Me vienen los 10 o los 15 o los 20 socios y yo tengo que tener una cara con la cual poder negociar. ¿Cierto? Eso lo sabemos todos. Y hemos estado muchas veces los proyectos trabajando de una manera bastante separada o bastante aislada. Yo soy una ONG que trabaja en fortalecer la parte productiva. O yo veo la parte de asistencia técnica en el campo. No, es que yo veo la parte de comercialización. Entonces no hay un vínculo que nos lleve a hacer cosas en común, a obtener resultados que verdaderamente fortalezcan a las organizaciones y que las lleven a otro nivel en su parte de comercialización. Habemos proyectos como nosotros que lo que hemos hecho es dotar a las cooperativas de infraestructura. Les hemos dotado de equipos. Les hemos dado maquinaria. Les hemos dado un elefante blanco que en muchos países se han quedado tirados porque no los han sabido gestionar. Porque nosotros mismos como proyectos no les hemos dado muchas veces el apoyo necesario para llevarlos y ver la parte comercial. Muchas veces hemos dotado de equipo y no sabemos cuál va a ser el mercado. No sabemos si verdaderamente existe una necesidad en la parte comercial. Entonces nosotros intentamos en el proyecto mezclar todo esto e intentar llevar a las cooperativas a una sostenibilidad en el largo plazo. Entonces desarrollamos un mapa estratégico como proyecto para nuestras fuentes de recursos que eran no reembolsables de buscar la forma de asignarlos de la mejor manera posible. De poderlo llevar a las organizaciones que estuviesen mejor preparados para gestionarlos, por supuesto con el apoyo del proyecto, de nuestros técnicos y de socios en cada país. Entonces no solo trabajar en gobernanza, no solo en la parte técnica, no solo en la parte de productividad operativa. Ver también qué dicen los clientes. Hablaban en una de las presentaciones, creo que Fausto era la que decía, solo disponían de un cliente. O sea, ¿qué pasa si ese cliente nos deja tirados? O si los productos que estamos llevando no son los adecuados. Nos quedamos sin un mercado. Entonces nosotros vimos la parte de satisfacción también de los compradores, la satisfacción de los socios, que los socios verdaderamente estuviesen impulsando las mejoras que se estaban haciendo en las cooperativas. Trabajamos en la parte de alianzas comerciales, les ayudamos a buscar nuevos mercados, a desarrollar nuevos clientes. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a poder tener entonces asignados fondos por más de 6 millones de dólares en cooperativas en la región. Trabajamos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Más de 40 organizaciones con las cuales tuvimos esta relación, que se relacionaron con el proyecto de diferentes maneras. Pero volviendo a Scope Insight, para nosotros fue un insumo valiosísimo. Nosotros trabajamos con socios locales, en el caso de Nicaragua lo trabajamos con APEN, en Honduras, que aquí está también el representante de FUNDER, con quien trabajamos en Honduras, en El Salvador con FUSADES, y en Guatemala con AGEXPORT. Para estas organizaciones, que eran nuestros socios, una vez seleccionadas las organizaciones, y tengo una participación después, en la que les voy a comentar un poquito del proceso de selección, esto fue un insumo valiosísimo, porque esto nos permitió hacer un plan de trabajo, de cómo fortalecer a las organizaciones en los diferentes campos. Fue un problema bastante de gestión interna nuestra como proyecto, porque veníamos acostumbrados a, hay que comprar una máquina, pero la máquina que me ofreciste no me la has comprado, y quiero mi máquina pasado mañana, y ¿dónde está mi lavadora de papas y mi clasificadora de frijoles? Pues, un momentico, o sea, vamos a ir por etapas. Si tenemos un mapa, vamos a fortalecer primero a la organización, veamos si tienen un mercado, si estamos preparados para la máquina que han solicitado, necesitamos una más grande, o una más pequeña. Y eso fue también un poco de los retos que como proyecto, que las mismas organizaciones, hay algunas acá presentes, tuvimos que vivir en el día a día. Todos querían su máquina, ya. Bueno, ¿y a quién le vas a vender el frijol embolsado? No, es que cuando lo tenga voy a ir a buscar mi cliente. ¿Y con qué producto? ¿Con qué empaque? O sea, ¿qué calidad? ¿Qué nivel de humedad? ¿Qué características? Eso es parte de lo que siempre nos obligaba a regresar al mapa. Y tuvimos reuniones de rendición de cuentas, donde toda esta información se iba viendo trimestralmente. Y esa actividad, ¿a qué objetivo estratégico te está llevando? Esa capacitación que querés hacer, ¿a qué objetivo estratégico te lleva? Esto fue parte de nuestro proceso. Y en el tema de Scope Insights, ustedes ven los que están en rojito, las organizaciones, no la de cacao que presentaron, o la de vegetales mixtos. Esto tiene 30 organizaciones adentro, que fueron las 30 organizaciones que nosotros evaluamos. Y el problema sigue siendo el mismo. Tienen problemas de gestión interna. El tema de gobernanza es un problema serio en todas nuestras organizaciones. Y eso no lo voy a solucionar. Yo como proyecto no lo va a solucionar Becoma, no lo va a solucionar Heifer. Es algo que son las propias cooperativas las que tienen que tomar la definición interna de gestionar verdaderamente sus organizaciones, de profesionalizar, que es lo que al final de cuentas todos buscamos. Desempeño financiero. Todas tienen problemas. No están organizadas, no están trabajando para generar dinero. No están organizadas para generar flujos, para vender. Muchas veces compran, acopian, y venden con el precio se cayó. Y ven los hayes con el sistema financiero. Es que tenía que pagar el crédito, pero es que me fui a comprar más productos porque el precio iba a subir. Si tuviéramos la bola de cristal, creo que todos seríamos millonarios. Hay que ser bien responsables en el manejo de los recursos. La otra cosa que hicimos también fue, una vez seleccionadas las organizaciones, reunir a todas esas juntas directivas, a los consejos, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, y con más de 600 participantes, se vuelve a dar, fuera de la metodología de Scope Insight, se vuelve a decir lo que ya ustedes mencionaron y que una evaluación externa nos valida y nos permite saber cómo estamos. No tenemos una mentalidad empresarial. Es la verdad. No hay un relevo generacional. Los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo. No están interesados en trabajar dentro de las cooperativas. Están buscando otras cosas que hacer cuando pudieran trabajar realmente en lo propio, pero no hemos logrado generar esa inspiración en los jóvenes para trabajar en el campo. Los socios no se comunican con los productores. Hay compañías que tienen muchísimos socios, pero no le compran a los socios. Le compran a otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente generar ese tema? No tenemos una definición de roles. La gestión comercial a uno o dos clientes. No hay conocimiento de productos de valor agregado. Y lo que ya hemos dicho, no tenemos acceso a servicios financieros. Para cerrar, nosotros, como les decía, trabajamos con 30 evaluaciones en un inicio. De esas 30, seleccionamos a las mejores organizaciones y con esas fueron con las que trabajamos. No fue Scope Insight el único insumo. Luego les comento que otras cosas trabajamos con ellos. Y eso fue lo que nos llevó a tener una línea de base y una línea de cierre al estar saliendo de las organizaciones con los fondos que se les dieron. En este momento todavía nos quedan un par de meses de trabajo en el proyecto. Estamos pensando hacer una tercera evaluación. Entonces, podemos tener el historiante de las organizaciones, cómo las encontramos, qué fue lo que fortalecimos, qué fue lo que fallamos y cómo todavía las organizaciones pueden seguirse gestionando. Únicamente les digo una cosa. Nosotros podemos hacer 10 evaluaciones, 20 evaluaciones, estar todo el tiempo en las cooperativas. Pero son las cooperativas las que tienen que gestionar sus resultados, las que tienen que agarrar evaluaciones como la de Scope Insight y no tenerla guardada. No es para los bancos, no es para nosotros, es para las propias cooperativas. Nosotros esto se lo regalamos a las 30 cooperativas. Algunas cooperativas utilizaron eso para hacerlo, para cambiar, para mejorar. No sé si querrá hablar de la campesina unos minutitos, si me lo permiten, nuestro colega Ulises, que es el presidente de la cooperativa. La cooperativa La Campesina, perdón. Sí, tenemos un panel sobre eso, ¿verdad? Perfecto. Ahí vamos a hablar de eso, pero la cooperativa La Campesina, sí quisiera decir que fue la que más cambio tuvo en Centroamérica, de todas las cooperativas. Y es un orgullo para nosotros como proyecto y para Nicaragua como país. Porque los manuales no quedaron guardados, los planes de negocios no quedaron guardados, los flujos de procesos no quedaron guardados. Entonces, no depende de nosotros, señoras, depende de ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar mientras alistan lo del coffee break, ¿verdad? El refrigerio. Vamos a aprovechar a hacer tal vez unas preguntas cortas. Una pregunta corta. Siento que el programa está orientado para cooperativas solamente. No hay posibilidad de que un pyme pueda ser ayudado en su tercera etapa. Nosotros como proyecto seleccionamos en diferentes cadenas de producción, cacao, tomate, vegetales mixtos, etc. Y los fondos ya fueron asignados. Fueron asignados hace 18 meses más o menos. Nosotros como proyecto estamos terminando ya. Pero en su momento fueron presentadas algunas organizaciones, pequeñas empresas, sector privado, pequeños productores, cooperativas. Pero siendo este tipo de proyectos, nosotros buscamos favorecer a las asociaciones de productores. Todas fueron seleccionadas dentro del proyecto, fueron organizaciones. Pero sí presentaron propuestas. Gracias. 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 Gracias.